Muy buenas a todos en youtube y bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyworks over Nintendo Switch Estamos en un momento clave de la historia, vamos a estar en el templo del presidio con la anciana, y bueno pues parece que Gragim está intentando hacer de las suyas la anciana nos ha dicho que tenemos que conseguir restaurar ese portal para unirnos con Zelda después de salir este muro, este obelisco o como queramos decirlo Lo primero que vamos a hacer es quitar la baliza esta que me molesta, y ahora vamos al centro donde habíamos aterrizado al principio del juego de dejar el mundo sobre las nubes y vamos a ver que tal Pero vamos, es un combate y quería de alguna manera separarlo del otro video para hacer un video super largo Mira está Malton, está la anciana también Pero que pasa, porque tiembla todo Un terremoto salvese quien pueda Vamos, tienes que darte prisa a Link Ve a comprar si el pilar del sello que hay en el fondo del valle sigue intacto Debemos asegurarnos de que el monstruo no haya despertado, no pierdas más tiempo ¡Claro en la parabola! ¡Claro en la parabola! La maldad te gano, bueno, antes te gano El de la pesadilla de Link El durmiente Que ya no está durmiendo Ahora, la criatura es fea con ganas, eh ¡Eh, si yo se ha roto! Pero mejor, será mejor que dejemos las explicaciones para más tarde Por el momento, limitate a evitar que escape del agujero Y no pierdas, no permitas que se acerque al templo ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago a Linkpa? ¿Me lo dices? ¿Sube? ¿Qué? No me acuerdo, ahí está ¡Ahora, muy bien! ¡Estamos! ¡Esta es la cadena! ¡Esta es la cadena! ¡Esta no me dice nada! ¡Pero, si no me han dicho que te van a hacer! ¡Esta es la cadena! ¡Esta es la cadena! Increíble tío, no me acuerdo tío. ¡Ah! ¡Señores! ¡Ah! ¡Me da de cajón! ¡Perdón! ¡Ah! 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 Yo creo que Fainos puede haber dicho algo. Hostia, vamos más rápido ahora. No, vamos muy tarde ya. ¿Dónde le da la cabeza en esto? Que le brota, que le brota. Hostia, está abajo. Ay, qué cariño a mío. El espolón. El espolón. Joder, tío. No, pero no voy a caer. Vale, es el golpe para abajo. No hace falta que sea el especial. Mx. Me llega, me llega arriba. Mx. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡No! Me tiran Ah, las unias son las que dan el poder. La verdad es que he diseñado más fe del enemigo, de verdad. ¿Qué piensa Nintendo en ese momento? Qué horrendo, ¿eh? Bueno, cae el tapón otra vez abajo. Ahora Link, golpea el pilar con el rayo celestial. Tienes que darte prisa. Tienes que estén desistentes en la caja. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que se queda aquí mal, aunque no regresa ya al tare, hasta el final del juego. Soy, soy, soy un inútil. Vale, no te preocupes muchacho. ¿Esto qué es? Que hay algo, eh. No me acuerdo de qué, pero hay algo. Vale, vamos a arcar la estatua del pelígaro. No, esa no puede misil. Esto me ha echado la barrera, ¿no? No. No. Muy bien. ¿Me quieres decir que he venido por aquí, para no? No sé por qué la he echado. No sé por qué la he echado. Vale. Ah, por aquí arriba. No. No. ¿Esta? ¿Esta o no? No. ¿Esta valla para qué está? Me da vuelta más tonta esto, esto es una pérdida de tiempo ¿Para qué sabe el malton si no te dice nada? Esto te dice que es una inútil y ya, aquí estabas moneando y te sube directamente. Estúpidas. ¿Vale? Bueno, si ya había un pelícaro aquí. Muy bien. Ah, pero este no me deja volver. Mira, por fin te he encontrado. Ah, mira ahí sí. Las mariposas. Estas son las sacraliposas. No hay duda. Seguro que este es el lugar. Por desgracia en mi sentido musical es todo un poco menos apropiado. No lo voy a ingeniar para tocar algo que suene mínimamente milagroso. Venga, probamos. Venga, probamos. Para mí sería boing. Mira, ahí lo tienes. ¿Contento? Vale. Volvemos a Celestia. Volvemos a Celestia. Iremos a Altaria, pero a lo mejor nos picamos un viaje por ahí a ver si hay alguna cosa. Si hay alguna aislada por ahí interesante, la echaremos a Celestia. Aquí es donde está la torre aquella. Mira, tenemos estas de esto. ¿Esta la quitamos? Vamos a verlas. Vamos a verlas. Quится? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estoy estando ahora? ¿Esparrowing Waker? Tremendas. ¡Eh! ¡Lanchado! ¡Me desatarrizar con estilo! Y ahorita... Y a ver qué tenemos. 100 rupias, no está mal. Vamos a la siguiente, que está arriba. Está ahí, Galio. Está ahí, está ahí. Ok. ¿Qué? Ah, vale. Me han dicho que estaba activo. Esta es buena. ¿Aquí qué hay? Están construyendo una casa. ¿Qué es esto? ¿Dónde había fuego? Ahora mismo una hermenda está currando. Si quieres verme, por la noche. Ah, esta es la isla de Terry. ¿Aquí dónde aterriza? Vale. Vale, pues tiramos la baliza esta. No se puede quitar. No se pueden quitar las balizas. No se puede quitar las balizas. Todo rayo, ¿no? Vale, Fai. Está bien. Al final del juego lo tenemos que ir. Vamos. El picado. Ahí voy. Vamos. Tienes rupias más. Y va, al tope. ¿Y qué? No sé bufear todavía, ¿no? Vale, me queda esa otra. Vale, me queda esa otra. Y no voy corriendo, ¿no? No. Sí, pítate. Vola, no sé. Chau. ardı. Anda, Brissipskling. Es hora que vengan visitas por aquí, la verdad. ¿Qué sitio es este? Aquí es donde suelo entrenar un poco cada día Mi riconcito secreto Hace dos años todo el mundo me reconoce como el Mr. Altaria Porque era modelo Y estaba hecho un figurín Pero con el estrés y la grandísima responsabilidad De tener una hija me he ido descuidando Y bueno, he ganado un kilito de más Por eso para recuperar la línea me dedico a cortar Tantios de bambú Es el estilo más completo que hay Tengo una idea, Link ¿Te apetece probar? Venga Así se habla, muchacho Venga, pues a cortar, bambú Pero espera Le iré a cortar tallos así Sin más Tampoco tiene mucho misterio ¿No? Nos vamos a aburrir enseguida Vaya Ya sé de qué podemos hacer Ahí está A ver, te explico Si trata de cortar ese bambú Que hay en medio El reto es saber cuántos tajos logras darle Así que se caiga Sin que hay que cortarlo en muchos pedazos Y te llevarás un premio bien majo Son 10 rupias Hombre, tío Me vas a cobrar ahora Venga Esto con el mando O no sé Está bien, ¿no? No, no, no 28 28 No No Que me canso Mierda No se va entiendo. y esto de cambiarlo con el mando no puedo hacerlo yo con el mando en mi sexta este se queda así el problema es cuando hace el ataque circular hace el ataque circular se fastidia de vestir a la salud esto es lo que me querían decir yo hago una hasta aquí el cofre luego la misila el cofre no donde está la isla bueno pues no sumo nada podría tener el sol y hasta 30 rupias genial bueno vamos a hacer vamos a saltar ya ahora sí no 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 ¡Suscríbete al canal! Ya está donde nos pedían que fuéramos, la ciudad natal de Lee y de Zelda, tu bicho ya lo buscaré, no tengo prisa ahora mismo, vamos a la escuela de... vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar a la gente, lo hemos grabado desde que hemos peleado con Ganon, no hemos grabado, la maldad, la maldad, el durmiente, estaba muy desierto. Y a ver quién es el que nos da la pista de la búsqueda, este tío, ¿no? Vuelto de baño, ¿eh? Voy a meter vueltas al baño. Estoy a un onsen, qué rico. Es que recupera vida, seguro. Pero como estoy a tope... Vamos con este... Hombre, Link, me alegra verte con tan buena cara últimamente, que no te caiga el ánimo. Ya verás como Zelda vuelve antes de lo que pienses, ten confianza. Si no hacemos nada, seguro que no vuelve. Vuelto de Zelda. Tapado. Maestro a Steph. Este tiene que saber. A usted lo está buscando. Si empecé a cuidar WIWI fue solo porque me lo pidió el director. Sí, pero no me digas que no es una monada de mascota. Me doy unas ganas tremendas de quedármelo. Este no es, entonces, el que sabe el tema. Vamos a ser engañado. Vale, pasa por aquí. Brasil. Tarde, ¿no? Tarde, ¿no? Maestro maestro. Olín, ¿cómo va la búsqueda de hacerla? Me salgo mal que tengas que encargarte tú solo de todo. Aunque estoy seguro de que la traerás de vuelta. Perdón, señores, pero... Hostia, tiene plantas en la habitación. Puede dormir bien ahí, eh. A ver, ¿no? ¿Todo en todas las habitaciones, no? ¿Está abajo? Sí que hay habitaciones. Puerto de Malton. Hay que tener el Malton en la habitación. Ahí. Ahora que está abajo. Entrena. Está fuerte, eh. Hostia, eh, mazo. Ja, ja. Ya, es que pavo. Me he sacado de bolsillo con mi foto. Startle. ホá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oiga, parece que Malthus no está en su habitación, ¿s 반 aonde fue herido? Lo mismo le ha dado por huir como una colegial, jugó el corazón partido Vaya amigo... Y la verdad es que es un poble Malthus Oye, ¿qué tal jovencito? Escúchame bien ahora que estás aquí. Aprovecha y duerme y pierna suelta en tu cama. Deja de recuperar fuerzas. Tío, toma, señora. Tío, azul. ¿Visto? Retrete. Qué maniago los lavabos, tío, de verdad. Tien. Pues nada, en la escuela de... No he visto a nadie, ¿eh? Seguimos buscando aquí en... En la etaria, a ver si encontramos al... Al padre de Zelda o algún maestro que nos ayude. Mira que hay que tocar también. Vamos a tocar la lira. Vale, está buena cosa, no es de esas. Está buena cosa, no es normal. No sé si quiero caminar en la izquierda, o sea, de recto, tío. El que me dice algo, ahí dice el búho. Ah, no, me falta el ojo, claro, eso no puede ser. ¿Está el bicho por aquí? Mira, sí, está el bicho este. ¿Y dónde está esta señora? Estaba arriba, ¿eh? ¡Ey, no! No, 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 no! ¿Qué pasa? La estructura más difícil la ciudad está. Como diga que este no es, vamos, sí, sí que es, ay que desgusto mi Kuki, se lo ha encontrado, se ha ido, su Kuki está aquí, a ver, su Kuki, no sé, está 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 su Kuki, bueno, se le ha saltado la Kuki, hostia, que me sigue el bicho, hostia, que vuela, tremendo, que una vez se me tiene, vale eso, de la cueva, me está valiendo, si voy aquí abajo, no está el padre aquí, mirando las escrituras, no sé dónde está, dónde tengo que ir, la verdad, interior de la diosa, podría comprar, había una bolsa de 600, de 300, 600, mientras no sé dónde ir, podría comprar, no sé si no tengo miedo, no sé si no tengo miedo, no sé si no tengo miedo. Hola, ¿qué es lo que quiero decir? ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Ey! ¡Z! ¡Z! ¡Az! ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Vmos vemos! ¡Vamos vemos! ¡Es una vez más amada, jajaja He jajaja Esta la misma vida jajaja jajaja jajajaja jajaja jajajajaja Pa que digas eh Y el escudo nuevo este Jajaja Jajaja Wow, no tengo Ya vendré Acá por eso está zapado Ayer estuvimos jugando en el cementerio, pero la pasada mi madre se puso a llamarme y me tuve a marchar. Ahí viene tanto interés, es que le ha pasado algo. ¡Ah este es su Pookie! ¡Ah no! A lo mejor el Pookie es un niño. Estoy ahí buscando un animal. Para alguien en nuestra Pookie ha desaparecido, igual ya te habréis enterado. Mi apariente hasta que cree que la han sido esta histérica, la pobre. Yo sé que no es así, la conozco, seguro que está jugando y pasándolo solo bomba. Vamos a ver, vamos a ver dónde. De todos modos, sabéis a ver si te encuentras por ahí, eh. Que gran niña. Que gran niña, ¿no? Que ya que se ha escrito. Vañada en la luz de la diosa, el gran héroe exprese su cantar. Y una luz guiará aquí su andar. La persona es el momento, pero aquí sí que te va a tocar así. ¡Hostia! No, 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 no! Ailin, Kuki no aparece por ningún lado. Nos hemos olvidado de buscar a la pobre niña, ¿no? Venga, no podemos rendirnos. Ya me lo estoy buscando por otras partes. ¿Esta Kuki? ¿Qué es Kuki? El cementerio me ha dicho el otro. Bueno, me ha dicho algo. ¿Esta es el cementerio? ¿Y dónde está el cementerio? ¿Esta es la plaza? ¿La torre? ¿El cementerio está bien? Vale, ya va bien. Dicen que desapareció. Qué horror pensar que algo sí pueda suceder en un lugar como éste. Y que lo digas. Espera. Un vejece que vive aquí al lado siempre cuida historias sobre monstruos que pulmonan al altar. Pero como el hombre también es al final al darle el flasco, donde se le termina de creer. ¿Y dónde para el viajete? Supongo que es por dónde está. Y poniendo el codo en el calabazar, el barco que sale de aquí. ¡No! 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 Me llego La misteria saltaria Vamos al bazar A la cantina Está en el bazar Ahí tampoco dice nada Consejo ¿Qué tipo de información particular? Vistas Es por utilizar los tesoros ayudas a las tesoros Difíciles como materia prima pero lo mejor ha cerrado Te has contado Te has contado Te has soltado Vamos, ¿tonterías? No tiene nada que ver Este Has dado una vuelta No te imaginas cuánto cambia Por ejemplo, tengo entendido que la noche El dueño de la tienda de utensilios Dedica a la compra de tesoros en su propia casa No es muy aconsejable andar por ahí Y asesoras Pero tratándose de un futuro caballero Como tú, no creo que le pase nada Al andar de noche no tienes más que acostarte en una cama Eso es todo No tiene nada No tiene nada No tiene nada No tiene nada ¿Qué quieres saber sobre tu futuro? ¿A dónde ir? Espléndido, pues vamos a ello. A ver qué me dice la bola. Lo veo, lo veo todo. Vaya, has superado un importante obstáculo y se te ve de buen humor. Tu siguiente paso es... Oh, el cántico de la diosa. Nada menos. ¿Quién podría decir algo sobre ese cantar? En la bola de cristal veo que debes ir a hablar con el director de la academia de caballeros. Por el momento esto es solo lo que puedo contarte. Si puedes apretarte en tu camino, les voy a acudir a mí. Ya sé dónde está, pero ¿dónde está el... El de esto? ¿Dónde está? Me patea todo a la escuela de caballeros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es de gimnasio, tío? No va a entrar a quien ya va a ser. No me dicen recupir a fuerzas, esta no va, y el Link, ¿puedo preguntarte que opinas del Cocker o del tipo? ¿Verdad que sí? Es agradable atento y siempre puedes confiar en él, y además es guapo, ¿qué más se puede pedir una chica? Además esto, vaya creo que me he dejado llevar por la emoción, es que me ha hauchado. Perdón, no pretendía molestarte con mis tonterías. No pasa nada. No pasa nada. Vamos para arriba, a ver si encuentro los aposentos del... ¿De esto? Habitación de Zela. Zela Lonsen. Director Gaero. Mola, yo pensé que era la salida a la calle. Aquí está. Por fin. Oh, Link, estás de vuelta y veo que sigues de una pieza, no sabes cómo me alegro. Dime qué tal va todo. ¿Has podido encontrar alguna pista fiable sobre el paradero de Zela? Sí, encuentro algo. Entiendo. A Zela, Zela, pobre hija mía. Hem, disculpa, no me hagas caso. Supongo que todo esto tampoco nada es fácil para ti. ¿Cómo dices? ¿La letra de la canción que cantó Zela al día de la ceremonia? No es que yo sea muy buen cantante, digamos. Solo la letra. Uf, menos mal, me habías asustado. Si te vale solo con la letra, te la puedo recitar sin problema. Veamos, dice así. Joven que portas la luz, que unirá el cielo y la tierra, y al que guiar la sierva elegida por la diosa. Y continúo así. Si hacia la torre iluminada dos hojas de viento logras orientar, se abrirán ante ti la senda y encontrarás el cantar. Esa es la letra de la completa. Lo de la torre iluminada hace referencia a la torre de la luz de la gran plaza. En cuanto a las grandes hojas de viento, querrá decir que al apuntar con las dos hojas a la dirección o a la torre de la luz, se hace algo en particular. Dos grandes hojas de viento. Vale. Dos grandes hojas de viento. Es que te cansas, vamos a respirar, vamos. La torre iluminada de la plaza. Esa es la torre, supongo. A la que se refiere. Hay un tipo allá arriba, antes no estaba, creo. No lo recuerdo. Vamos a ver si es ahí, donde está el molino aquel. Tiene algo que ver. No sé si ese tío no estaba, donde está el molino. Oye, Link. Carpín. Aparte que ese molino te tiene bastante intrigado. La verdad fue diseñado para ponerlo en la dirección en la que el viento sople, y así maximizar el rendimiento. Dicen que el molino tiene un pequeño rotor para poder girar, pero soltó lo desapareció entre las nubes. Bueno, es una historia del año de la pera. A ver si será verdad. Tiene que encajar la espada ahí, yo creo. La cosa es que la lleva así, sin puder desde entonces. O no, no sé. Sugiero bajar a las tierras inferiores en busca del rotor que permite hacer el giro del molino. Ah, vale, pues entonces nada. ¿Y si se podría arreglar si encontraron la pieza que le falta? Hombre, teniendo el rotor, supongo que algo podría hacerse. ¿Y dónde está? Pero ya me encontrarás como piensas encontrar el rotor de marras. Si es verdad, eso que se cayó al mar de nubes abajo, ya puedes olvidarte. Espera, ahora que caigo. Dorkon, el tipo de la chatarrería, siempre anda contándole una historia de sus tatarabuelos. Es una especie de robot volador que usaban para recoger la chatarra que encontraron bajo el mar de nubes. Pero claro, estamos hablando de hace un montón de años. ¿Tengo que bajar? Es de la chatarrería. El cartel de las herramientas, ¿no? De la chatarrería. ¿O es otro tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué me traes? ¿Esos ojillos de cordero degollado? ¿Es que quieres pedirme algo, verdad? Pues sí. ¿El robot del abuelo? Ya veo, tú también vienes a pitorrearte. ¿Cómo que quieres usar el robot para rescatar algo que ha caído bajo las nubes? Eso quiere decir que crees en las historias de mi abuelo, ¿verdad? Gracias, significa mucho para mí, aunque me temo que el robot no va a servirte de gran cosa. Míralo, aquí lo tengo. Su nombre técnico es Servod. Ya sé que he visto así. No tiene un aspecto demasiado espectacular. Pero en realidad es una planta prodigiosa que transporta cualquier cosa, al lugar que le ordenes. Aunque claro, eso era antes. Ahora el pobre no es más que un montón de chatarra vieja. Según el abuelo, había que engrasarlo con un aceite que se seca de una planta muy rara. La flor arcana. Pero por lo que parece a mí respecta, jamás he visto una flor de esas. Y sé dónde encontrarlas. ¿Eh? ¿Que tú tienes una? Chaval, eres un fenómeno. O así sí que es la famosa flor arcana. Mira, debe ser un fluido aceditoso por el tallo. Es verdad. Esto vamos a dejar al Servod como uno nuevo. Es peligros. No tardo tanto. Lo tendré listo en un periquete. Uff. Ya está. Gracias. Estoy a tope de energía. Listo para dar el callo. ¿Eh? ¿Y el fulano este de verde? Anda, apreciable y todo. Parece que la operación ha sido un éxito. Mira, este chaval es el que te ha traído el material para arreglarte. Ya le puedes dar las gracias. ¿En serio? ¿Le he dividido este? Bueno, pues oye, supongo que en ese caso te lo mereces. Sí, gracias y tal. Fulano verdoso. Serás bonita manera de hablarle a la persona que te ha devuelto a la vida. En fin, a lo que íbamos. Aquí el chaval necesita transportar una cosa, así que manos a la obra. Sí, hombre. ¿Qué más? Me da igual lo que le deba o le deje de deber. No tengo mejor cosa que hacer que ponerme a recibir órdenes de un crío. Tengo información para el amo. Es posible rastrear la ubicación del rotor molino que según el presente se haya perdido en las tierras inferiores. ¿Vale? Sin embargo, no considero que sea factible llevarlo de vuelta a la altaria metido en la alforja. Oh, ¿quién? ¿Quién es esta preciosidad? Te llamas Fai, ¿sí? Y oye, ¿qué decías que buscabas exactamente? No te preocupes. Con una ricura como tú, transportaría mil toneladas de ladrillos hasta el fin del mundo, si hiciera falta. Amo. Con lo visto, ahora ya sí que podremos transportar el rotor de celestia inferiores hasta el Tarea. De modo que sugiero comenzar con la búsqueda del rotor de molino de inmediato. Amo verdoso, tú descuida que yo os echo una humanita. Puedo detectar las ondas telepáticas que emite Fai. Si necesitas algo, vas con que ella me llame y acudiré al momento. Lo que no me explico es cómo vas a saber por dónde buscar debajo del mar de nubes. Aunque bueno, siempre puedes preguntarle al vidente de ese de ahí. No te voy a negar que el tipo da un poco de grima. Era cierto lo suyo. Es mejor encontrando objetos, espíritus y cosas así. Eso es. Vamos a apuntarle a este otra vez. Veo que intentes algo, seguí a tus pasos a través de tu peligroso camino. ¿Quieres que puedas rodearte el futuro? Sólo te lo sabes, pero no pides de nadar. Bien, empezamos. Adelante. ¿Qué quieres saber sobre tu futuro, chico? ¿A dónde ir? Esplenda. Pues vamos a Jutgen. A ver qué dice la bola. Lo veo, lo veo todo. Veo que andas buscando algo. Una hélice que ha caído a las alturas y yace en alguna parte, ¿verdad? Sí, el rotor del molino. Veo una montaña de fuego, un poco más abajo del templo que hay allí, descendiendo por las faldas de la montaña de Aras, lo que buscas. ¿Una montaña de fuego? ¿De verdad existe algo así? Por el momento es todo lo que puedo contarte. Si vuelves a perderte en tu carrera, no dudes en acudir a mí. Animo, chicos, tú puedes. Vale, pues ya lo sabemos. Tenemos que ir al Eldin, al Burkand de Eldin, a otra vez a buscar el molinillo en el rotor y esto. Así que... Vamos allá. Volcán de Eldin... Ah, allá vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ...señales con una estatua basta con apuntar al lugar que quiera descender y confirmar la selección ¡Ostras! ¡Pues no sé! Encima marca ahí el... Ah, pero eso es el rayo, ¿no? Por donde cae justo Voy a poner la cara a este del PSBK ¿Por qué? Supongo que no estará tan cerca de lo que pensamos Vale, pues lo vamos a dejar aquí Vamos a grabar, como siempre, antes de finalizar un capítulo y en el siguiente pues iremos a poner el rotor este del RIC y a ver si conseguimos las dos pistas de Altaria para lograr averiguar donde podemos conseguir ese poder aumentar el poder a la espada Espero que os haya gustado este vídeo muchas gracias para suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!